Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video Soy Raiden Toad Y como pueden ver amigos estamos en su serie de jugando con los Pokémon que llegaron con el DLC, ¿vale? Y en esta ocasión vendría siendo el turno del bueno de Quagsire, ¿vale? Que le había puesto como nombre un B en honor al bueno de un B que es su Pokémon favorito, pero no sé De repente los bots ya no ponen nombres a los Pokémon, ¿por qué no tengo la más mínima idea? Ya pequeño disclaimer es que si escuchan, bueno, si no escuchan nada de repente y hay algunas pausas Es porque estoy muriendo de todo, bueno no estoy muriendo de todo, pero sí tengo bastante todos Entonces como que de repente me empieza a picar la garganta y empieza a estornudar y no quiero que salga eso en el video, ¿vale? Dicho esto vamos a ver cómo lo vamos a llevar a Quagsire, lo vamos a llevar con Terra tipo lucha Ahorita verán por qué, vamos a llevarlo con restos, vamos a llevarlo con maldición, terremoto, puño de drenaje y droidita Recuerden que esta serie lo que se trata es de que se luzcan lo más que se puede este Pokémon Entonces si yo puedo llegar a barrer con maldición, la verdad es que vamos a estar bastante bien Vamos a llevarlo con la habilidad ignorante, con lo cual así se bosten en nuestra cara, no nos va a afectar para absolutamente nada Y la repartición de Epsos va a ser la siguiente 2-5-2 en puntos de salud, 128 en defensa especial y 128 en ataque Le metí en defensa especial porque al final de cuentas el ataque y la defensa me la voy a estar subiendo cada vez más con el maldición, ¿vale? Más que nada, por eso amigos, espero por favor lograr una barrida No he dicho, Quagsire no está hecho para esto, Quagsire está para aguantar y otro tipo de cosas Pero para esto no, ya se los digo Vamos a llevar a Candelo más que nada en cobertura al tipo Planta, al Prime Falla también A Wizzar lo llevo más que nada igual para aguantar liofilizaciones al igual que el Prime Falla A Jogan lo llevo para despejar, igual a Wizzar la llevo más que nada para meter por ejemplo el Velo Aurora Y después meter el otra vez para que así pueda entrar con Quagsire y empezar a bostearme Y a Ferran lo llevo nada más como para tener a alguien que vuele y o levita por Prime Falla, ¿vale? La verdad es que pienso que es un equipo bastante sólido Y vamos a ver qué tal se nos da, a ver si podemos hacer que barra Quagsire Lo dicho, no está hecho para esto, pero puede que lo haga, ¿sabes? Y bien amigos, vamos directamente contra el Vistek O Vistek, no sé, la verdad es como rayos se pronuncia eso Pero bueno, a ver, la verdad es que tiene un equipo bastante fuerte Y al cual realmente le podemos hacer bastante daño con nuestro Quagsire Demasiado daño diría yo, ¿eh? Creo que inclusive podríamos llegar a barrer Con lo cual yo creo que hasta inclusive voy a empezar con Quagsire Viendo lo que trae, porque o sea El que me da de momento más miedo podría ser el pinche Vivilion Porque se puede bostear y tal y pegarme por la parte especial No me preocupa que se bostee Bueno, sí un poco, porque me va a pegar súper eficaz Porque puede llegar a tener gigadrenados Y no puede llegar a tener tajo aéreo Y chingarme con mi terapia por lucha, ¿vale amigos? Pero pues nada en lo que está esta pantalla azul infinita, ¿vale? Gracias Me gustaría invitarlos a que dejen su like, se suscriban Y le den la campanita Vamos allá directamente contra este brother No sé por qué me suena que ya lo he enfrentado antes, ¿eh? Eh, no sé Esa cara de Pikachu me recuerda al pinche Pokézet ¿Sabes, joder? Y justo va con Vivilion, ¿en serio, güey? ¿En serio vas con Vivilion de una, güey? ¿Por qué con Vivilion? Cuéntame, compañero ¿Por qué con Vivilion? Bueno, Vivilion a Paranfa y en teoría no me debe de hacer absolutamente nada Si tenga somnífero, tenga el danzaleteo Tenga lo que tenga No me va a hacer absolutamente nada mi pinche preenfalla, ¿sabes? Vamos a ver Y va con el danzaleteo Pero ya te digo yo que vas a tener que cambiar el amigo Porque no me vas a hacer absolutamente nada mi hitran Bien, entonces Ahora, la idea vendría siendo tirar ¿Tiene alguien con absorbefuego o algo así? No Yo creo que voy a volver a meter a Quagsire Porque no creo ni de broma que lo deje Batman, mira el tamaño de esas bolas Ok, me perturba que no haya hecho el cambio, güey Te imaginas que ahora me ataca con un gigadrenado Y voy a quedarme como en plan de Hijo de perra, güey Pero no, no creo, eh No creo que vaya a pasar eso Igual ya está teracristaliza Somnífero, güey Bueno, realmente el somnífero me da absolutamente igual Bueno, o sea, en Quagsire no Pero sí me da un poquito igual, ¿sabes? O sea, si me lo hubiera colado a Prime Falla La verdad es que no hubiera habido nada de problema por esa parte, ¿sabes? No entiendo muy bien por qué lo dejó Porque yo era en plan de tiro a un pinche humareda Y adiós a su puto vivilium de mierda, ¿sabes? Vamos a ver qué me va a hacer este desgraciado Supongo que va con vendaval Ok, no me quitarán nada de vida Ahí está lo dicho Por eso les decía que este es el que más me jodía Vamos con el humareda en vista de que este puto vivilium Ya me empezó a chingar, es como de, a ver, güey Ya, güey, deja estar chingando, por favor Qué malo, güey Y parece ser que no lo voy a quemar, eh Dios, güey, se siente horrible tener ese como costillo en la garganta De que quiere se estornudar, ¿sabes? Pero Dios de mi vida Eh, bueno, ya verás tú que vas a ser vivilium La verdad es que tampoco te aconsejo mucho ¡Oh! Vale, ya entiendo la estrategia del... Bueno, realmente no sé si tiene como... Como habilidad del ojo compuesto ese desgraciado vivilium, ¿eh? Y sí, pues, por esa parte está bien llevar el vendaval Porque es más improbable que lo falles A ver, güey, por favor, güey ¿Puedes despertarte, puto gitran de mierda? Gracias, gitran, en verdad se te agradece demasiado, compañero Bueno, pues vivilium que muere Y que era el que más en problemas me metía a mi pinche coaxa Que, o sea, ya vieron que hasta me lo terminó durmiendo y todo Pero aún tenemos muchas cosas por hacer, ¿vale? Encima, por ejemplo, el pinche King Gambit así se bostee y haga lo que haga No me va a hacer absolutamente nada, ¿sabes? Porque yo me voy a estar bosteando y yo tengo ignorante Con lo cual me la pelaría a tres manos Mete a su Rotom que en teoría a Rotom no me debe... No mames Como tenga truco, güey No mames Como tenga truco, güey No mames, güey No, güey Justo ahora lo pensé, güey Dije, no mames Va a tener truco el puto roto Me va a encerrar a mi pinche... Cuaxair en cosas que no me van a gustar Y va a terminar valiendo madre este combate, ¿sabes? Porque lógicamente se trata de que el puto Cuaxair se luzca Que no te estoy diciendo que no se pueda lucir así, ¿sabes? A ver, Dios, güey Siento que me va a hacer el truco, güey Truco en tres Dos Uno Bueno, se viene, ¿sabes? Se viene el puto truco Es que lo estoy viendo a venir a 20 kilómetros de distancia, güey Y... Vale, lo retira Excelente, güey ¡Ay! Me sudó, amigos Me sudó, güey Va con Hypodon Ok, Hypodon Que tampoco me preocupa tanto que digamos Porque me puede empezar a bostear Encima Como soy un Pokémon de tipo tierra No me hace absolutamente nada Su pinche arena, ¿sabes? Me mete las rocas y está bien, ¿eh? Que él se piense que yo soy aquí un Cuaxair de mierda Que no hace absolutamente nada Y ahorita cuando vea va a decir Hijo de perra, güey No es así ¡Mierda, güey! Por favor, Cuaxair, despiértate, güey Que es tu pinche video, güey No seas puto, güey Por favor Bueno Dos turnos dormido y ahora tendrá rugido, ¿no, güey? Te imaginas que tiene rugido ¡Mierda! Tiene rugido, güey ¡Ay, güey! Pues yo que dije Hippodon no va a ser un problema Pues miren si no va a ser un problema Miren si no va a ser un puto problema El puto Hippodon, ¿sabes? Bueno, miren Afortunadamente pues voy a poder quitar las rocas Y miren Algo que nos llevamos por aquí bien, ¿sabes? Tiene a su Rotom Y a ver Para la siguiente voy a ver Qué mierda hago con el Rotom, ¿sabes? Porque tampoco me hace Tanto Tanta alegría tenerlo aquí Porque no sé si tiene el truco Hasta que no desaparezca ese truco Yo no tengo absolutamente nada que hacer Ok, iba a la guarra Pero no le va a servir de absolutamente nada Porque es como de Ya quité la roca, ¿sabes? No me le iba a jugar a ella Que me estuviera chingando este güey Ojalá y entrara Quagsire, güey Me hubiera gustado bastante Que hubiera entrado Quagsire, realmente Vamos de nuevo con el puto Quagsire, güey A ver si ahora sí puedo, güey Supongo que lo va a dejar Supongo que va a meter rocas Y va a seguir a lo suyo, ¿sabes? Que va a hacer tirar este Cada vez más Y más Y más Y más Y más rugido, ¿sabes? En teoría esa vendría siendo la idea Ahí está Terremoto, en serio, güey What the fuck Es así que no me la esperaba Para absolutamente nada Me quita demasiada vida, güey Y no me gusta, lógicamente Además eso Entonces No sé yo si tirarme ahora Un puto No sé qué hacer, güey Porque ahora ya me da miedo Voy a tirar un hidroariete, ¿vale? Es que probablemente Tiene casco dentado ese, güey No te puedo creer Que me volví a quedar dormido, güey Llevo mil putos turnos dormido, güey No mames O sea, los tres, güey Para una perra, ¿ves? Que quiero hacer que el puto Coaxair barra, güey Y se me queda dormido todos los turnos Dios de mi vida Bueno, miren Afortunadamente Entro con Wizzall Y voy a poder meter al menos el El pinche O sea, el El vela aurora, ¿sabes? Vamos a meter el vela aurora Y vale Va a cambiar a su Hypo Dawn ¿A quién me irá a meter? Supongo que al Rotom, ¿no? Vendría siendo Uy, King Gambit Ay, King Gambit Ay, King Gambit, amigo Ay, King Gambit Güey, me da un miedo King Gambit Que Dios de mi vida, ¿eh? Pero a ver En teoría, King Gambit Lo paro bastante bien Con muchos de mis Pokémon No sé si ya sacrificar a Wizzall Yo creo que sí lo voy a sacrificar Ya de ya Porque así puede entrar Tranquilísimamente Además ahorita Con Backstile, ¿sabes? Eh, si les digo La verdad es que no me esperaba Para absolutamente nada Un puto demolición, güey Demolición, güey No te lo puedo creer, güey Bueno, pues todo lo que me está saliendo mal Bueno, todo lo que puede salir mal En este combate Puede salir mal, güey Tiene años que no veo Un puto King Gambit Con demolición Que bueno, tiene sentido Viendo que se está jugando Tanto Ninthals de Alola, ¿no? Va a sacar a King Gambit Ok Ese no me lo esperaba Para absolutamente nada Y va de nuevo Con Hypo Dawn Ok, para quitarme el clima Me imagino, ¿no? Ay, Dios mío de mi vida, güey ¿Qué vamos a hacer contigo, compañero? Pues yo creo que va a ir con un planche corporal Para irlo desgastando Y quiero ver si tiene que asco Aventado este güey Ok, para irlo desgastando, güey Le quito dos de vida Por eso fue que no quise atacar Con mi Quagsire Porque dije A final de cuentas El puto Hypo Dawn Va a aguantar un huevo Y no le va a poder hacer nada ¿Sabes? Por eso dije No, no me conviene Espero que salga el canelo Vale, entro con Quagsire, güey A ver, puto Quagsire, güey Por favor, güey Haz algo bueno en tu vida Haz algo bueno en tu vida Y despiértate, cabrón Despiértate, por favor, güey Despiértate, mierda Despiértate Bueno, se tiene que despertar Más que nada Porque no me puede atacar otra vez ¿Sabes? Si no, pues sí, podría Vamos a ver con quién me sale Va a sacar a Rotom ¿Por qué a Rotom? No tengo la más mínima idea, güey Supongo que por el Presumible Que por el presumible ¿Cómo se llama? Truco, ¿sabes? Porque de ahí en fuera Un Rotom No tiene absolutamente Nada que hacerme Nos subimos el ataque Nos subimos la defensa Y ahora vamos a ir Tranquilamente Yo creo que con un cascada Así de sí, ¿sabes? Sí, sí, sí Voy con un cascada 100%, amigos A ver, lo que me podría llegar A joder realmente Vendría siendo la Terracristalización Del King Gambit Yo creo que sí Ya vamos con Hidroariete Supongo que va a tirar Truco Ahí está el truco Bien visto ese truco O sea, bien visto En plan de que Sabía que me lo iba a hacer No en plan de que Pues mierda, ¿no? Vamos con gafas Mierda Ojalá hubiera sido Scarfa al menos, güey Bueno, vamos con el Hidroariete A ver cuánta vida Le puedo llegar a quitar Siendo atacantes Bueno, pues adiós a Rotom, amigos Al menos nuestro pinche Quagsire se cargó a uno, amigos Nos acabamos de cargar a uno Con el puto Quagsire, amigos Eh, bueno Algo que nadie se podía esperar Pero que nuestro Quagsire Lo hizo bastante bien Va a sacar a Corbinite Hijo de perra, güey Juzga al puto Corbinite, güey Ya, Bloss, güey Es que a este güey No le voy a hacer nada Yo creo que de Hidroariete, ¿sabes? No creo que le haga nada Defende No, no le voy a hacer nada, amigos Y yo No, no le voy a hacer nada, amigos Vamos con el Hidroariete número uno Que le voy a... Bueno, pero la verdad Es que le pegué bastante duro Sinceramente Y no lleva casco dentado Con lo cual estamos bastante tranquilos Por esa parte Eh, a ver Realmente soy ignorante, güey Me la pela lo que haga Este puto Corbinite Entonces... Ah, vale Por eso me estaba valiendo madre Que se está subiendo La defensa física, güey Porque como tengo La habilidad ignorante Pues es como de Sí, sí, sí Tú, posteate lo que tú quieras Corbinite Que yo estoy aquí No mames, güey Y justo bajo la defensa Ahora, güey A un Pokémon con coraza reflejo, güey El güey creo que no se ha dado cuenta Que yo tengo ignorante, güey Y que me paso por los huevos Que se está busteando La defensa física Bueno, pues miren Aquí está el pinche poder De nuestro pinche Este... Quagsire, ¿sabes? Supongo que se tirará un respiro 100% No tendría ni sentido Que se quiera otra cosa Y a ver Lo malo es que yo me voy a quedar Sin PPs, ¿no? A final de cuentas Pero a ver Yo creo que nuestro Pinche Quagsire Lo está haciendo excelente, amigos Creo que les... No sé por qué Siento que le estoy quitando Más poquita vida De la de hace rato, güey Va de nuevo con respiro Y a ver, güey Lo malo es que lo he dicho Me puedo... Tengo ese peligro De bajarme la defensa física A mí mismo Y es algo que no me gustaría A mí, sinceramente Sí, güey Le estoy quitando menos vida Y no sé muy bien el por qué, güey Es como si hubiera perdido Toda la habilidad, güey Va con plancha corporal Que no me quitará nada Ahí está Y ahora vamos... Cascabel concha, güey Dios de mi vida, güey Cascabel concha Lleva dos respiros Y tiene ocho, güey Con lo cual, pues Por esa parte estamos bastante bien Supongo que ahorita Se tirará otro respiro Probablemente O no sé qué va a hacer Va con otro plancha corporal En menos de estar así como de ¿Cómo es que ese puto Está sobreviviendo tanto, sabes? No sé si aguantarme otro O ya dejar morir A nuestro puto Quagsire, ¿sabes? Porque, o sea La verdad es que puede ser Tampoco es que vaya a ser ya mucho ¿Sabes? Voy a ir con otro... Ah, vale Que ya no tengo restos Y es cierto, güey Y yo estaba de Güey, ¿por qué no recupero vida? Sí, es cierto Que me quitó los restos O sea, se me olvidó esa parte Estaba clarísimamente presente Que no me iba a hacer Un tipo de cosas Pero ese tipo de cosas Yo no me acordaba ¿El para qué cosa? ¿De quién? Yo sé que no me di entender, eh Porque ni yo me entendí Lo que quise decir ahorita Entonces Ahora la idea De ir haciendo meter Otro hidroariete Realmente va a tirarse Otro respiro Ya lleva cuatro respiros Con lo cual Estamos bastante cómodos Frente a Corbinite Y podemos meter Un atacante físico Y desmadrarlo, ¿sabes? Digo, un atacante especial Y desmadrarlo, ¿sabes? A ver, pero creo que realmente No me conviene cambiar A mi Pokémon, ¿sabes? Porque, o sea Dime tú en qué me beneficia, güey En absolutamente nada Me mete el siguiente Plante corporal Y era lógico Que iba a morir Nuestro Quactile Que lo hizo bastante bien Y probablemente Intente otro combate Donde pueda Donde pueda ver A ver si puedo llegar a barrer, ¿no? Porque lo dicho Esto se trata de barrer Entonces Ahora la cosa vendría Si no meter a nuestro Pinche Prime Fire Por ejemplo Y meteríamos Un Humareda Y a lo que entre La verdad es que me la pela Si es el puto Rotom Me la pela Y bueno, Rotom Que ya está muerto, güey Bueno, pues La Sumarill Sería el único Que me podría llegar A joder un poco, güey Pues vamos con el Humareda Y supongo que va a cambiar Su puto Corbinite Y por ejemplo Si me mete a la Sumarill Corre el riesgo De que lo queme Gracias a la Humareda Entonces como de Estás un poquito Entre la espada y la pared Compañero Tienes que pensarte muy bien Lo que quieres hacer Porque si no Vas a terminar reventadísimo Vale, lo deje En serio, güey Yo que no me lo cargo, ¿no? Ahí está el Corbinite Adiós Y casi que nada más Porque tenía respiro, eh Pero lo desgasté bastante Con el Quagsire Y no me convenía Cambiar porque Dios, donde meta alguien Que no Me termina metiendo Un plancha corporal Y me termina reventando 100% A ver Se viene el puto Asumarill Que este sí es un peligro Bastante latente Vamos con Hogan Que en teoría No me debería hacer nada Porque es un Corbinite Al igual que el suyo Y debería de aguantar Lo mismo de bien que el suyo Vale, metemos a nuestro Corbinite Y parece ser que Este güey me está escuchando O algo así Porque, o sea, le juro Que me callo así En plan de, bueno Ya que transcurre el turno Y tal Y no, y el desgraciado Ataca luego, luego En cuanto me callo ¿Sabes? Es como de Dios de mi vida Vale, me mete el tambor Bastante Normal, me imagino Vaya Sidra Vamos a ver Vaya Sidra En 3, 2, 1 Ahí está la Vaya Sidra Lleva sets bastantes Clásicos en todos sus Pokémon Pero sets bastante fuertes Realmente Y yo creo que voy a ir Con un pájaro osado Por ejemplo Porque si Uy, soy más rápido que él Pues excelente Ahora ya nada más va a ser cuestión De meter ahorita mi Brellum Y desmadrarlo, ¿vale? Adiós a mi Kogan Y pues es lo que hay Y encima se pierde vida Con el casco dentado Entonces esto ya estaría Ganadísimo Yo pienso Sin duda alguna Y a ver Entonces Ahora sería cuestión De meter al Canelo Y a ver Le queda por detrás El Hypodon Y le queda No me acuerdo Quien más le queda Realmente Le queda, le queda, le queda Al King Gambit Uy Uy King Gambit Uy King Gambit Que andas por ahí amigo Supongo que puede Que me meta Al pinche Hypodon Que realmente Tampoco es que me importe Tanto porque Al final del día Pues tengo Semilladora Que en teoría No es de contacto Porque en teoría Es como si aventara Semillas O sea yo lo vi En el puto anime Y los weyes Aventaban semillas De su pinche trompa ¿Sabes? Con lo cual No me debería De joder esto ¿Sabes? No me digas Que le metí dos No te lo puedo creer No te puedo creer Que justo le meto dos No mames Bueno en fin Vamos con otro Semilladora Espero cargármelo De otro puto Semilladora wey Porque si no Pues vamos a tener Un verdadero Y grave problema wey Le tengo que pegar Más de dos veces wey Uno Por favor No seas puto No seas puto Brenum Dos Otro 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 Vale gracias 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 Eso es lo que yo quería Y es que con Brenum Lo termino follando ese wey No recuerdo Si ya te la cristalizó No te la cristalizado ¿Verdad? Entonces me puede llegar A barrera inclusive Con el puto King Gambit Pero bueno Viendo que soy más rápido Yo voy a ir directamente A Spora ¿Sabes? Y que haga lo que quiera El puto King Gambit Y en la suma real No tiene nada que hacerme Ahí está el puto King Gambit Amigos Ahí está el puto King Gambit Como te la cristaliza Te la tipo O planta Eso sí ¡Nierda! No sé por qué pensé Que tenía el Somnífero Eh bueno Pues igual Y tenemos un verdadero Y grave problema Por aquí amigos Pues vamos con puño de drenaje wey Aunque lo más probable Es que lo va a te la cristalizar A te la tipo volador O algo así Y nuevamente El puto King Gambit Se va a llevar otro combate Bueno Aún tengo un par de Cosas que hacer wey Y justo lo llevaba A te la tipo planta wey Con lo cual el puto Somnífero No hubiera servido De absolutamente nada wey Dios de mi vida wey Esa es mi suerte amigos Vamos por favor wey Quédate Por favor recupera vida Como para quedarte en thrice Que no me va a servir de nada Por la puta arena wey Por favor wey Quédate Es que no recuerdo Cuantos turnos tiene de arena este wey Va con cabeza de hierro Yo creo que lo aguanto Vale lo aguantamos Y ahora Yo supongo Que va a ir con Con cosas que no me gustan Con el golpe bajo No Yo creo que si va a ir Con golpe bajo No Vamos a tirar dance espada Porque supongo que va a ir Con golpe bajo Ahí está amigos Tiramos el dance espada Y a ver Espero por una puta vez Ganar Bueno yo creo que gano esto Porque a final de cuentas Me tiro el dance espada Y más aparte wey Como yo también estoy Uy no se que No porque es prioridad Más 12 el golpe bajo No o es prioridad Más 1 La verdad es que no me acuerdo Que prioridad es wey Vamos con ultra puño Y a ver que pasa wey Vale Le ganamos amigos Le ganamos Vamos No se lucía tanto El Quackside Pero por el truco Pero bueno Vamos a un segundo combate A ver si puedo barrer Unos momentos después Oh mierda Que todavía faltaba El puto Azumarill Yo ya hasta había cortado Grabación aquí Y faltaba el puto Azumarill Sabes Dios de mi vida Azumarill mete a la mierda Ahora si amigos Pasamos al siguiente combate Y bien amigos Pasamos al combate Número 2 Contra Jota No se me parece Bastante raro su nombre No Jota Y ya está Sabes absolutamente nada más Solo Jota wey Bueno yo creo que Bueno vaya pedazo de equipo Wey justamente Es que wey Como que últimamente Me están tocando puros weyes Que tienen equipazos Como que ya los weyes Que tenían equipos así Medios manquitos y tal Era como en plan de que Ya se murieron O no se que paso Pero ya no juegan contra mi Y bien amigos Vamos directamente contra Jota Y empieza con Iron Valiant Ok Iron Valiant wey Eh Supongo que me leyó la entrada Tal vez eh wey Pensando que yo iba a ir A por su glimora Ya habría jugado contra este men A ver voy a ver su equipo No se como que hoy me suena Que estoy jugando contra personas Que ya había jugado antes Eh no 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 Eh vamos con un poco resplandor Por ejemplo Porque yo soy Choicescar No se si soy más rápido que él No soy más rápido que él Espero aguantar wey Aguanta 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 Aguantamos Es que o sea la parte positiva De Hitran es que aguanta Demasiado el cabrón eh O sea vean como Aguanta y como pega wey Como aguanta y como pega El puto Hitran wey De verdad que me parece Un abuso de Pokémon wey Me parece un puto abuso De Pokémon el puto Hitran wey Porque es como en plan de Vieron wey Aguanta un puto Esfera oral por Stab De un perro paladín wey Y yo de un poco resplandor Fue de que me lo reventé Y los dos pegamos con Stab Sabes Va con Dragonite Uy Dragonite Bueno pues este wey Me viene a desmadrar de una Sabes no me está dando tiempo Para absolutamente nada Voy a seguir con foco resplandor Realmente porque puede que Este wey teracristalice Extreme Speed Puede que Puede que se empiece a tirar Un Danza Dragón y tal Por eso como que No me la quiero jugar Y vamos directamente A lo que vamos ¿Vale? Como quieras Y teracristalice Tera tipo normal La parte positiva Es que traemos a Abrilum Por detrás Y podemos meter un puño de drenaje Nos lo reventamos Y ya estaría ¿Vale? Entonces estamos tomando Bastante en cuenta Todo lo que está pasando Por aquí Yo supongo que se tirará El Danza Dragón ¿No? Danza Dragón en 3, 2, 1 Ahí está Afortunadamente Sigo siendo más rápido que él Lo malo es que No tengo a nadie De tipo fantasma Que me hubiera ayudado Bastante en verdad Un Pokémon de tipo fantasma A ver quiero ver Si tengo o no ¿Verdad? Bueno realmente Que con Jugando Debería de parar Bastante bien Y así guardamos A nuestro pinche Prime Paya Que puede llegarnos a A ayudar bastante En futuras ocasiones ¿Vale? Porque supongo que 100% ahora va a ir Con un extreme speed Me va a pegar poco eficaz Se va a quitar vida Por el casco adentado Entonces vamos a estar Bastante en futuras Realmente Ok No me tiró Lo que yo esperaba Wey Dios wey Pues juega bastante bien Este men wey Que es lo peor wey Vamos con Quagsire Que me vale Bergamo Sus bosteos En teoría wey La parte negativa Es que pues miren El wey me va a desmadrar Después ¿Sabes? Porque me va a pegar Al final de cuentas Por esta vital wey Espero que sea Puño trueno Ahí está Amigos Puño trueno Y no sé Yo si teracristalizar A ver voy a ver Que tanto me perjudicaría Teracristalizar La verdad es que no No me No me perjudica Vamos con el puñito drenaje Porque lo más probable Es que el wey Vaya a tirarme Un extreme speed ¿No? Entonces yo creo Que lo puedo llegar A aguantar Y después de un pinche No sé si me lo mataré De un puño drenaje Pegando por staff wey Pero lo que sí Es que voy a recuperar Bastante vida Entonces vamos a estar Bastante cómodos Por esa parte Tenemos a nuestro pinche Quagsire aquí De teracipo lucha Ahí está el velocidad Extrema No me va a pegar a más uno Porque tenemos el ignorante Con lo cual no me debería De quitar tanta vida Bien No me revienta Lo cual está muy muy bien Y ahora tiramos Nuestro puño drenaje Para desmadrar Este dragonite Mierda wey Se queda nada de vida Y yo Mierda wey Se queda nada de vida Diablo Si no me curé tanto Como me hubiera gustado Realmente Igual y ahora le meto A ver que me tiró Me tiró extreme speed wey Entonces Ahora no sería mala idea Y descabellado Meter a Crowhogan Porque así se pega Con el casco dentado Y se termina muriendo Esa vendría siendo la idea Que a ver Viendo que el wey Ya se está empezando Se está empezando A pensar el turno Yo creo que puede Que me lo adivine Vale No pasó Ni una ni otra cosa ¿A quién me irá a meter Realmente? Va a meter a Glimora Ok Iba a meter a Glimora Para meterme toda la mirduzca ¿No? O sea Tampoco es que le viniera También Porque yo le meto Un terremoto Y me termina desmadrando A Glimora Y por detrás Tengo cosas para quitar Las rocas Y todo eso Con lo cual Estamos bastante tranquilos Por esa parte A ver Glimora Hijo mío burrito ¿Qué me pensará hacer? Pues igual Le meto a Prime Falla ¿Sabes? Ya si me lo mata Pues F ¿No? Pero no creo que me lo mate Porque me va a pegar Poco eficaz No me va a pegar Ni de broma Con Tierra Viva Yo supongo que me va a meter Rocas ¿No? Va con joya de luz ¿Eh? Me pega a Neutro Ok Si me mata Eso es algo Que no me podría llegar A esperar Mierda Bueno En fin Vamos con nuestro pinche Quagsire Y tenemos el terremoto Con lo cual Me lo debería de desmadrar Y si tiene la Focus Age Pues se va a quedar un PS Y pues no va a haber Tanto problema Por esa parte ¿Sabes? A ver Si no tiene nadie Si no tiene nadie Que vuele Y o levite Con lo cual El terremoto Viene excelente Amigos No se si va a meter Un giro mortífero Para Ok Por favor wey Aguanta bien Quagsire Verga wey Pega muy fuerte Vale Lo único que yo le pedí Al Quagsire Era que no se envenenara Realmente Vale No tiene la Focus Age Con lo cual Glimora Reventadillo Aquí por nuestro pinche Quagsire Y miren A pesar de todo Quagsire Lo está haciendo Excelente Ya prácticamente Se cargó A un Dragonite Ya se cargó Un Glimora Se cargó Un Rotom Entonces está haciendo Las cosas Bastante bien Nuestro Quagsire Por eso yo estoy Bastante contento Lo que si es que Ahora debo de preservar Como más pueda A mi puto Corviknight Sabes Porque con él Debo de quitar Las puas tóxicas Y todo ese tipo de cosas A ver Viene con Dragonite Ay mierda wey Lo malo es que Ya no soy de tipo De tipo Como se llama De tipo planta wey Y eso me puede llegar A joder bastante A ver pero Cuanto me No pero da igual Porque Iba a decir Cuanto me quito De extreme speed Pero da igual Me va a quitar Igual de vida Con el extreme speed Puesto a que el wey No Creo que aquí La jugada más segura Uy no Pero después no Necesito este Para meter rocas Se acaba de parar La puta capturadora Vale Ya se Ya se destabó Vamos a meter a Ferran Vale Para después Meter en turno Limpio A mi pinche Brelum Y así poder desmadrármelo Porque a ver Si meta ahorita A mi Corviknight Corro peligro De que me meta Por ejemplo Un puño trono Y me termine desmadrando Uy Va a velocidad extrema Wey Esa si que no me lo esperaba Yo pensaba activar 100% Con el puño trono Wey Lo aguantamos con Ferran Pero bueno Ya verás tú En que me va a servir Aguantar ese ataque Porque ahora me va a meter Un segundo extreme speed Y ya con eso Voy a estar muertísimo Mierda wey Lo he dicho Los combates Bastante complicados Pero miren La parte positiva De los combates complicados Es que están Muy 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 entretenidos Te hacen pensar Y tal La puta capturadora Que sigue aquí jodiendo Lo que no está escrito Y a ver Yo supongo Que ahora Lo que me convendría más Sería meter al canelo Wey Y ustedes dirán ¿Por qué si me voy a envenenar? Y voy a perder la sash Y todo eso Más que nada Porque actúa Al final del turno Wey Ahora te imaginas Que llevaba al canelo Con el Con el ¿Cómo se llama? Con la habilidad antídoto Wey Y pues estaría bastante bien Realmente Pues yo creo que voy con un Semilladora Por si acaso Me cambia de Pokémon Ok Lo va a dejar Vale Igual no creo que me haga One kick Cayo Yo creo que lo puedo llegar a aguantar Ahí está Amigos Lo aguantamos Yo voy con el Semilladora Más que nada Por si al wey Se le ocurría meter Por ejemplo A su A su pato pascual O cosas así ¿Sabes? Ahora si tiene Un equipo de boosters Bastante fuerte Porque por ejemplo Está el Chienpao Que puede llegar a barrerme Volcarona Ya ni les digo Entonces pues bueno Trae al pato pascual Mismo que también Me puede llegar a desmadrar De forma bastante fácil Entonces pues tenemos Un verdadero problema Por esa parte Siento que Wizzal Va a ser una parte Bastante importante De lo que vaya a acontecer Por aquí amigos No sé si me va a meter a Mira la parte positiva Es que ya te la cristalizó Un Pokémon Con lo cual ya no vamos A tener sorpresas Por esa parte amigos Vale va a meter a Volcarona wey Uy Volcarona Uy Volcarona Uy Volcarona wey Es que a Volcarona Le hago poco eficaz Con todo lo que tengo wey Eh mierda Creo que Volcarona Me termina barriendo Cien por ciento Sabes voy con un puño De drenaje por ejemplo Porque sabía que se iba a Bostear y entonces dije Mira wey si le puedo Quitar la mayor cantidad De vida posible Va a estar bastante bien wey Porque después me va a Terminar jodiendo El puto Volcarona Cien por ciento wey Dios wey Dios de mi vida wey Vale pues le quito Bastante más vida De la que yo podría Llegar a esperar realmente Y la parte positiva Es que nada más Puedes recuperar vida Por ejemplo con un Giga drenado O cosas así wey Pero da igual Creo que el puto Volcarona Me termina barriendo Cien por ciento amigos Si me va a terminar Barriendo el puto Volcarona Porque lo he dicho Tiene el desgraciado Giga drenado Y con ese me termina Chingando pero de una Sabes Ahí está el giga drenado Como te conozco Volcarona Como te conozco Puto Volcarona wey Mierda wey Mierda 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 wey Puto Volcarona Es que si no tuviera Esa madre Tendría una posibilidad wey Vamos a meter a Wizzal wey Y creo que podría llegar No no puedo hacer nada wey Porque ahora me va a meter Su ataque de tipo De tipo fuego Sabes Lo único que puedan Bueno pero yo creo que De nada me va a servir Meter el ¿Cómo se llama? El velo aurora wey O al menos es lo que yo pienso wey Que no me va a servir De absolutamente nada Meter el velo aurora wey Aunque lo llegue a aguantar Lo que tú quieras Que no creo Vale aguantamos wey Pues bueno Vale es lo que te iba a decir Si no se llega a bostear este wey Podríamos llegar a hacer algo Podríamos tan solo Llegar a hacer algo wey Que nuestro puto Nuestro puto ¿Cómo se llama? Quagsire llega a aguantar wey Entonces ahora sería cuestión De tirar un fuerza lunar Por tirar algo Ese wey supongo que Me va a volver a tirar Mierda wey Estuve a punto de tirarle El otra vez wey Como lo hubiera metido El otra vez wey Ya no tenía absolutamente Nada que hacer Ese puto volcarona wey Mierda 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 wey Vamos con el fuerza lunar Que no le quito nada wey No le quito absolutamente nada wey Y es que ahorita lo que me va a joder Van a ser las putas Pudas tóxicas ¿Sabes? Porque no lo voy a aguantar Lógicamente además Con el Con Con el puto Jogan No es muy poquita vida La que tengo con Quagsire ¿Sabes? Yo creo que aunque esté el refleluz Y tal No creo que aguantarlo wey No creo aguantarlo Ni de broma Pero miren Si lo llego a aguantar Pues eres el amo amigos Eres el puto amo a Quagsire Vamos Quagsire Tú puedes aguantarlo Todos confiamos en ti wey Todos alcen las manos amigos Porque o sea El wey Está O sea no me puede tirar con el gigadrenado Bueno se me puede pegar con gigadrenado Pero no me hace un por 4 ¿Sabes? Aguanta aguanta Que tienes ignorante cabrón Y el puto refleluz Vamos Quagsire Vamos Quagsire No te lo puedo creer eh No te puedo creer Que el puto Quagsire Acaba de aguantar wey No te lo Y ahora muérete Quagsire No Te tienes que morir Quagsire Bueno no se va a morir Y yo Te tienes que morir Quagsire Bueno no se va a morir Es que dije Si se muera ahora me vendría bastante bien Porque Así evito cualquier Uy pero ahora va a estar a más uno Con el puto pato Pascual wey Le conviene meter al pato Pascual 100% wey 100% el Quagual wey Inclusive No se yo si cambiar wey No porque no voy a aguantar dos Verdad Si se era Mejor aguantar dos No verdad No 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 es ni de puta broma wey Eh puño drenaje wey Pero me va a tardar Danza acuática wey Y me va a terminar desmadrando Lo único que me podría llegar A medio salvar Sería el El velo aurora Pero no creo la verdad eh Lo pienso a horrores Que no se podría wey Que lo he dicho Danza acuática Me termina desmadrando Mi Quagsire O bueno Igual y si wey Igual y si puedo aguantar Porque Cuacabal Bueno si pega wey No se amigos Vayan haciendo sus apuestas Si creen que ganamos este combate Y lo perdemos Yo estoy más inclinado A que lo perdemos 100% amigos Pero bueno Que no queden nosotros Que hicimos absolutamente todo Para no perderlo wey Y todo por el puto Volcarona Que nos terminó chingando Demasiado amigos Metemos ahora Nuestro Crow Hogan Que en teoría Debería de aguantar Lo que sea que metiera Este puto Cuacobal Y ojalá tuviera El desgraciado Hogan Uy mierda Ah no si si está bien Si está bien Si está bien Iba a decir Y ojalá tuviera el Hogan Con el Con el ¿Cómo se llama? Con el Ay wey Se me olvida su nombre De esa mamada wey Con el Defensa férrea Sabes Uy Vida esfera más Casco dentado wey Bueno pues igual Y podemos llegar a hacer algo amigos Porque podemos llegar a solear Es que de repente Pensé y dije Mierda wey Tire el respiro Y ahora como ese desgraciado Cuacobal me pegue Me va a desmadrar wey Eh No se si tira pájaro osado wey Eh Vamos a tirar otro respiro Y después tiro pájaro osado Vale Más que nada Para asegurarnos el combate Uf wey Que combate tan más complicado Se nos puso de repente Y que combate tan más bueno No o sea Y el Quaxair que se la sacó wey Porque todo esto No sería posible Sin el puto Quaxair wey Ay dios de mi vida Como pegas Cuacobal Como pegas Cuacobal Pero lo dicho Es daño del Del casco dentado Es daño de la De la vida esfera Vale De la vida esfera Y creo que me conviene Seguir estoleando a respiro Eh wey Porque por ejemplo Si yo ataco Después del Chienpao Me puede llegar a desmadrar Porque recuerda que El Chienpao pega Demasiado duro Y al final de cuentas Este puto Quaxobal Se va a terminar desmadrando Él mismo a Con el casco dentado Y con la vida esfera Con lo cual Puedo dejar que él Solito se muera Y estar a full Contra el puto Contra el puto Chienpao ¿Sabes? Pero por otra parte No sé si me conviene Porque no sé cuantos Unos me sobrarán Del puto Reflelu ¿Sabes? O sea del Velo Aurora A ver quiero ver Cuantos me quedan Mierda wey Me queda uno Bueno pues da igual Me voy a tirar Un último respiro ¿Sabes? No me queda de otra wey Porque así Queda la full de vida Contra el puto Chienpao Encima el Chienpao Ya no puede Teracristalizar Ojo con eso Y yo le voy a meter Un planche corporal Bueno Como termine ganando Esto amigos Dios de mi vida Vaya pedazo de combate Que me habré metido Si acabo ganando esto wey Es un combate Que yo ni de broma Pensaba ganar Ya sé que el video Va a quedar súper larguísimo No sé si pondré igual Nada más flashbacks Del primer combate Y después de este Porque este combate De verdad de Dios Que vaya a nivel Que nos tocó Contra Jota ¿Sabes? Contra este equipo De boosters wey Dios de mi vida Que por cierto Nadie defiende En su equipo ¿Verdad wey? Ahora que lo pienso A ver vamos a ver Y... Ah vale El Grimora defiende Pues plancha corporal amigos Plancha corporal Y es lo único Que nos queda Esperemos no retroceder De por ejemplo Un chuzo Por favor no retrocedas Joga no retrocedas Cabrón Y ahora ¡No! ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No te lo puedo creer wey! ¡No wey! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡No wey! ¡No! ¡No wey! ¡No mames wey! Dios de mi vida Con mi suerte Dios de mi vida Perdimos por un puto Retroceso Y justo lo dije wey No voy a hacer retroceder Porque con eso perdemos Y con eso perdimos Amigos ¡Mierda! Pues nada amigos La suerte de siempre Así que pues nada amigos Espero hayan disfrutado De Quagsire Que lo hizo bastante bien Realmente O sea aguantando ese ataque De Volcarona Que nos salvó el combate Realmente Quagsire Nada de esto hubiera sido posible Sin el puto Quagsire wey Así que pues nada Combate bastante bueno Espero en verdad Que les haya gustado este video No olvides dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita Y recuerda amigos Sígueme en Twitter Porque ahí subo cuando no subo videos O sea el por qué También hago Bueno subo cuando voy a hacer directos Algún torneo o algo así Y también me gustaría Que me apoyen en la tienda de Fortnite Con el código REIVENTOBAL Amigos Ahora sí sin más dilación Nos vemos en otro video Adiós Mr. Twigs Cuídense guapos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!